Mini noticiero cristiano, obra misionera radial Con verdadero entusiasmo, realizo mi labor informativa todos los días El nuevo es uno, con un equipo profesional siempre me acompaña Y compartimos la pasión de informar, estamos comprometidos contigo Yo soy José Mirar, y me encanta informarte Radio Curio, la radio en victoria 3.30 1, 2, 3, 4 Vamos a cantar Muy buenas tardes hermanos, que señores bendigan esta tarde, verdad, una tarde calurosa, verdad Sabemos que Dios está con nosotros, Dios ha sido bueno, Dios ha tenido misericordia sobre nosotros Dice la palabra de Dios que ricas son nuevas su misericordia sobre nuestras vidas Es necesario que nosotros también debemos de dar gracias a Dios en todo, verdad Porque Dios nos ha bendecido, Dios nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado, verdad Estamos en el programa, oremos por ti, verdad Tenemos nuestro texto lema que dice, clama a mi, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces En estos tiempos duros que estamos viviendo, difícil, es más necesario que orar, verdad Orar es platicar con Dios, verdad Y el versículo 6 dice, es aquí que yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Dios es rico también en paz Dios nos va a ayudar, hermanos, siempre en cuando nosotros nos pongamos en la fila a orar, verdad Sabemos que Dios nos ha ayudado, Dios es nuestro protector, verdad Dios es nuestro guiador, verdad Y en esta hora vamos a interceder los unos por los otros, verdad Traemos una pequeña oración, gloria al Señor Sabemos que para Dios, Dios te llama por tu nombre ¿Sabías tú que Dios conoce quiénes somos tú y quién es yo? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras, sino con el propósito cuya digracia Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos Dios te conoce, Dios sabe quién eres tú, verdad Dios conoce tu corazón Cuando nosotros ponemos una necesidad, también nosotros debemos estar confiando en Dios Que Dios va a resolver nuestras necesidades y tener fe, hermanos Creerle a Dios Porque si nosotros no le creemos a Dios Pues estamos dudando Es necesario en estos tiempos difíciles creerle a Dios Amén Vamos a orar por nuestro hermano José Alfredo Él está pidiendo oración Dice oración, oren por mí y mi familia Vamos a orar Padre Santo que estás en los cielos en esta hora, Señor Estamos orando por el hermano José Alfredo, Padre Mira que él tiene necesidad, él tiene problemas Yo te pido que tengas misericordia de él, Padre Que tome, Señor, la vida de su familia, Señor Que salve, Señor, su familia A que su familia se arrepienta de corazón Toma, Señor, la vida de nuestro hermano José Alfredo y su familia Salva a su familia Reclamamos el texto de Hechos 16.31 Que dice, cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa En tu mano, preciosa Ponemos esta necesidad de nuestro hermano José Alfredo Vamos a orar por nuestra hermana Chilaquille Dice que está pidiendo por Erika Erika Abril Dice que está pidiendo por liberación Vamos a orar por ti, Erika Sabemos que dice la palabra de Dios Que este género sale con qué? Con oración y ayuno Es necesario que también Nosotros como cristianos Pongamos de nuestra parte ¿En qué forma? En ayunar Yo no sé si Erika puede ayunar O su familia, ¿verdad? Pero su familia tiene que qué? Que ayunar por la liberación de Erika, ¿verdad? Hoy vamos a orar por la vida de Erika Para que Dios la libere de todo mal Que está gobernando su vida Padre Santo que estás en los cielos En esta hora, Padre Estamos pidiendo, Señor Que tengas misericordia de la vida de Erika, Padre Que usted la libere de todo mal Que está atormentando su vida, su cuerpo Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Toma la vida de Erika Abril, Padre Sánala Libérala de toda opresión diabólica Que está atormentando su cuerpo Dice tu palabra que usted llevó a nuestras enfermedades en la cruz del Calvario Y que por tus llagas nosotros fuimos curados Que en esta hora estamos reclamando, Señor, liberación Atamos y reprendemos todo espíritu Todo espíritu demoníaco que está atormentando su vida Lo reprendemos y echamos cuera a lugares secos donde pertenece En el nombre de Jesús de Nazaret En tu mano preciosa, Padre Ponemos la vida de Erika Y por su familia, Padre Que se pongan ayuno y oración Que Erika va a ser liberada en el nombre de Jesús de Nazaret Vamos a orar por nuestra hermana Sandra Pineda Ella está orando por su Ella pide que oren por su familia Padre de la gloria En esta hora, Señor Yo te pido, Señor, que tengas misericordia Sobre la familia de nuestra hermana Sandra Pineda Salva a esta familia, Padre Ten misericordia de ellos, Padre A que ellos vengan, Señor, ante tu presencia, Señor Ponle un espíritu de arrepentimiento Ponle un deseo, motivación Para que ellos cada día, Señor Puedan buscarte, Señor Toma su vida En esta hora te estoy pidiendo, Señor Que usted salve la familia de nuestra hermana Sandra Pineda Ahora vamos a orar por nuestra hermana Nancy Esmeralda, ¿verdad? Ella está pidiendo por prosperidad Y restauración de su hogar Padre de la gloria En esta hora, Señor Estamos clamando Y pidiéndote por la vida Nuestra hermana Nancy Esmeralda, Padre Estamos pidiendo, Señor Que usted prospere su vida espiritual Que usted le ponga fuerza Fortaleza cada día Para que ella te siga adelante Que ella siga confiando en ese Dios perfecto Te pedimos, Señor Que usted restaure su hogar, Padre Restaure, Señor, su hogar, Señor Bendice su hogar, Señor Derrama de bendiciones Derrama, Señor, de amor, Señor Tanto su esposa como él, Padre Bendícelo, Padre Yo te lo pido, Señor Que usted quite toda contienda Toda cosa inmunda Que a veces el enemigo quedará a poner En ese hogar, Padre Reprendemos y echamos fuera A lugares secos, Señor Todo espíritu de división Todo espíritu de contienda Que se quiera levantar, Señor Sobre este matrimonio Te pedimos restauración Sobre este matrimonio Nuestra hermana Nancy Esmeralda Vamos a orar por nuestra hermana Marina Flores Ella está pidiendo por oración Por mi sobrina Jessica Padre de la gloria En esta hora, Señor Estamos clamando por la sobrina, Señor Nuestra hermana Marina Flores Por Jessica, Padre Salva la vida de Jessica, Padre Restaura su vida Pone en ella el deseo La fuerza, la fortaleza Para que ella te busque, Padre Resuelve toda necesidad Todo problema que ella tenga, Padre Revelale por medio de sueños, Padre Ayúdala cada día Para que ella te busque de corazón No permitas que el enemigo Gane ventaja en su vida Yo te pido bendición Sobre la vida, Señor De Jessica Gracias, Señor Amén Vamos a orar por Verónica Del socorro Ella está pidiendo oración Por ella que se encuentra Por su mamá Que se encuentra Que le imputaron Dice Y le está afectando una bacteria Está en el hospital Vamos a orar por la mamá De nuestra hermana Verónica Del socorro Vamos a orar para que Dios Tenga misericordia Sobre la vida de tu mamá Y que toda bacteria Sea cancelada En el nombre de Jesús De Nazaret Padre de la gloria En esta hora, Señor Yo te pido, Señor Por la mamá De nuestra hermana Verónica Del socorro, Señor Yo te pido, Padre Que tú la sanes Mira que le imputaron, Señor Algo de su cuerpo Yo te pido, Padre Que usted seque Toda bacteria Que está atormentando, Señor Su cuerpo Auméntale la fe Su mamá Que está hospitalizada, Señor Haz un milagro, Señor El tiempo de los milagros No ha pasado Por eso en esta hora Estamos clamando Al Dios de Elías Al Dios de Abraham Al Dios de Isaac, Padre Yo te pido Que tengas misericordia De ella Que usted seque Con el poder De tu Espíritu Santo Toda llaga Que está atormentando, Señor Su cuerpo Toda dolencia Reprendemos Y echamos fuera A lugares secos Donde pertenecen En el nombre De Jesús de Nazaret Pedimos sanidad Sanidad Y esa bacteria Se va en el nombre De Jesús de Nazaret No permita Que esa bacteria Está afectando, Señor Su cuerpo No permitas, Padre Seque con el poder De tu Espíritu Santo Toda bacteria Que está atormentando, Señor La vida del Señor De la mamá De nuestra hermana Verónica De Socorro En tus manos, preciosa Ponemos, Señor Esta petición Y aquí tenemos Saludos Ya tenemos dos saludos Aquí de los hermanos Que ya nos están escuchando Y aquí tenemos saludos De la hermana Mayra Cárdenas Dice Dios le bendiga Poderosamente, hermana La hermana Blanca Duarte Que siempre nos escucha Desde Argentina Llega esta señal Gloria a Dios Siempre nos escucha Dios te bendiga, hermana Bueno, pues la verdad Hermana Blanca Duarte Siempre La verdad Ella siempre nos escucha Desde Argentina Acá ya tenemos La primera petición La hermana Carmela Montoya Dios te bendiga, hermana Bueno, pues dice Amén, aleluya Gloria a Dios Pido oración Por mí Y por mi familia Hoy en la mañana Andaba barriendo Enfrente Y había mucha sal tirada Enfrente Y que Dios Tenga misericordia De esas personas Bueno, hermanita Pues vamos a estar Orando por su petición Así es, hermana Carmela No tengas miedo Si sabes una cosa Nosotros somos La sal de esta tierra Nosotros los cristianos Somos sal de esta tierra Pero sabes que Tú no tengas miedo Vieras agarrado Un aceite ungido Es necesario Que nosotros Como cristianos Tengamos un aceite Yo aquí En tu humilde casa Siempre hay un aceite verde De eso que dice el señor Que tengamos En nuestro hogar Y miras rociado Cancelo toda Maldición Que quiera Agobiar mi hogar Vamos a orar por ti Padre santo Que estás en los cielos En esta hora Señor Estamos clamando Por la vida Nuestra hermana Carmela Montoya Padre Montoya Estamos pidiéndote Señor Que tengas misericordia De ella Padre Cancelamos Todo espíritu De hechicería Que quiere atormentar Su hogar Reprendemos Y echamos fuera A lugares secos Donde pertenecen En el nombre De Jesús De Nazaret Ayuda a mi hermana Dale fuerza Dale fortaleza Que no se intimide Sino al contrario Ella siga adelante Ella puede ayunar Ella puede ser una mujer Fortalecida Toma su familia Sálvala Padre Libra a la señor De toda obra Nocturna Que quiera gobier Su cuerpo Su familia Padre Oh Espíritu Santo Toma esta familia Padre Salva a tu familia Padre Y ayúdala Cada día Para que ella Pueda confiar en ti Y todo espíritu De temor Se va En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Señor Amén No tengas miedo Hermana Carmelita A mi me han traído Hasta gallinas negras Me han llegado a poner aquí Mira Y gracias al Señor Estoy aquí Yo me pongo Un ayuno de oraciones Y también Bueno pues A personas Que me hayan traído Eso Para que puedan Ser salvas Amén Tenemos Otra petición Del hermano Fidel Hermano Fidel Ochoa Dice Pido oración Por la restauración De mi matrimonio Marina Lara Y Fidel Ochoa Restauración De su matrimonio Ajá Su esposo Bueno Su mujer Se llama Marina Lara Y Y el hermano Se llama Fidel Ochoa Vamos a orar Hermano Fidel Para que Dios Restaure Tu matrimonio El enemigo Sabes que El enemigo Quiere Destruir Matrimonio Eso vino A destruir A matar Dice la palabra Que el ha venido A que tengamos Vida eterna Y Dios Va a ayudarte Pídele a Dios Que te ayude Y el va a hacer Un milagro En tu matrimonio Vamos a orar Padre Santo Que estás en los cielos En esta hora Padre Estamos clamando Señor Por el matrimonio Señor De nuestro hermano Fidel Ochoa Y nuestra hermana Marina Lara Padre Yo te pido Señor Que tengas Señor Misericordia Señor Sobre este matrimonio Sobre este matrimonio Restáulalo Dale fuerza Dale amor Dale amor Para con su esposa Igualmente A Marina Padre Ayúdala a ser Una mujer Sabio Una mujer Prudente Yo te pido Bendición Sobre este matrimonio Padre En tus manos Preciosa Ponemos este matrimonio Gracias Señor Amén Vamos a orar Por nuestra hermana Este María Isabel Ella está pidiendo Oración Por una necesidad Que ella tiene Padre De la gloria En esta hora Yo te pido Señor Que tenga misericordia Señor Sobre la vida De nuestra hermana María Isabel Padre Ella tiene Una gran necesidad Padre Resuélvela Padre Yo te pido Padre Que tenga misericordia De ella Padre Que aumente La fe Cada día Padre Que a pesar De pruebas Y tribulaciones Ella siga Confiando en ti Padre Resuelve Todo problema Toda angustia Que ella tiene Padre Quitala Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos a orar Por nuestra hermana Isabel López Ella está pidiendo Que Dios Propere Su negocio